Cuando el amor vivía entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Que cada vez uno sabía miel Y confundidos por la ignorancia Nos hundimos sin darle importancia El amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Mi libertad Quiero ser libre Mi libertad, quiero ser libre, 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 devuélveme mi libertad, devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad, quiero ser libre, 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 devuélveme mi libertad. Mi libertad.